Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les quiero mostrar estos stickers y cómo voy a hacer un organizador para colocarlos. Todos son para el Día de los Enamorados, son como tarjetas más bien para el Día de los Enamorados, Días del Amor y la Amistad. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar una tira, ya la corté, una tira de vinil, que es lo que se utiliza para tapizar sillones y así. Entonces mi idea es que por acá tengo unas pequeñas bolsitas y las voy a colocar de esta manera. Las voy a pegar con cinta transparente. Aquí voy a colocar los stickers y arriba voy a colocar un poquito de cartón de una caja que tengo por aquí. Y simplemente lo voy a reciclar para poder darle un poco de firmeza y para colgarlo de ahí. Así que vamos a ver qué tal queda. Y así es como me va quedando. Ya llevo tres, vean qué bonito. Así que voy a continuar. Listo, ya terminé. Les voy a mostrar aquí arriba como un cartón doble con unos agujeritos. Ahí está, para colgar. Aquí me quedó un espacio. Entonces puse esta tarjeta que dice tarjetas de enamorados. Y aquí hacia abajo están, son ocho diseños diferentes. Vean qué bonito. Qué sencillo. Aquí, aunque ya le he puesto cinta, quise ponerle grapas también para asegurarlo mejor. Vean qué bonito que quedó. Así que, bueno, voy a buscar dónde colgarlo porque ahorita lo puse aquí solo para grabar, pero voy a buscar dónde colgarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!